Si buscás, hay bandas buenísimas por mujeres tocando y haciendo música hace mucho tiempo. El tema es la visibilidad, como salir, sacarle un poco de velo a todo eso. Es un ambiente que estuvo más marcado por varones históricamente y eso, bueno, era así. Nosotras en ese sentido somos como recontra de empujar o de ser activas haciendo, y colaborando y proponiendo. Me parece que está buenísimo que en este momento estén abriendo esos lugares. Son urgentes, son necesarios y hay cosas para decir. Hay cosas para decir, ¿no? Y para tocar. Y para tener. Bien ahí. Cuando decís hay cosas para decir, les pregunto, ¿qué dirían? ¿Qué podrían decir, por ejemplo? Que hay que seguir moviendo todo. Claro, este tema es justo del mundo. Todo el mundo es todo, todo, todo nuestro, ¿no? Como hay que hacerse cargo, buscar, hacer, proponer, transformar. Y, no sé, nosotras creemos que decimos cosas con nuestras canciones. Las letras tienen como una intención que tiene que ver con esas búsquedas de libertades individuales, de manifestaciones, de cómo en realidad las sociedades o los colectivos interesantes se hacen por individuos que son activos y que colaboran y que van para adelante. Así que, ojalá que algo de todo eso venga con las reboliadas de pelo. ¿Creen que este proyecto de ley se aplicará nacionalmente, a nivel federal? ¿Se logrará? Así como las leyes siempre son federales. ¿Pero sucederá de verdad en este país? Yo creo que... Esperemos. No va a haber mucha opción, ¿no? Hay mucha presión también y hay una oleada. Entonces, creo que sí, que va a tener que cumplirse. Quizá, qué sé yo, a veces no será el 30, a veces será el 20 algo, a veces será el 40, a veces será el 100, como en un montón de festivales de mujeres que están surgiendo. Es un momento de cambio en el que las cosas van a ir reacomodándose. Pero está bueno esto de, bueno, hay que barajar y dar de nuevo un poco, reorganizar y eso no significa quitar ni competir, sino justamente apoyar y colaborar.